La Fiesta La Fiesta Tócame bien esa rumba que el rumberito soy yo Toca la rumba que el rumberito llego Cuando la rumba es caliente entonces que bailo yo Toca la rumba que el rumberito llego Oye negra de mi vida el rumberito soy yo Toca la rumba que el rumberito llego Cuando la rumba es caliente entonces que bailo yo Toca la rumba que el rumberito llego Toca la rumba que el rumberito llego Cuando la rumba es caliente entonces que bailo yo Toca la rumba que el rumberito llego Oye negra de mi vida el rumberito soy yo Toca la rumba que el rumberito llego Toca la rumba que el rumberito llego Toca la rumba que el rumberito llego